Y ahora vamos a ver cómo resolver ecuaciones literales de segundo grado. Ya hemos hecho esto con ecuaciones lineales, también lo hemos hecho con sistemas de ecuaciones, ahora lo vamos a hacer con ecuaciones de segundo grado. Y pues aquí tenemos una ecuación, yo voy a eliminar los denominadores multiplicando por el MCM que sería AX, entonces lo voy a escribir acá abajo. Todo esto por AX va a ser 3A cuadrado porque se va a eliminar el denominador. Todo esto por AX se elimina la A y va a ser 2X cuadrado. Y el 1 por AX pues sigue siendo AX. Entonces vamos a resolver ahora esto de acá. Y pues primeramente vamos a sumar un poco, vamos a sumar los términos semejantes. No, lo voy a llevar primero todo a la izquierda, perdón, y voy a ordenarlo al mismo tiempo. Entonces primero el término cuadrado, luego el término lineal que va a venir con menos, y por último el término independiente. Aquí tenemos que empezar a cuidar algunas cosas, algunos detalles. Primeramente tenemos que estar todo el tiempo conscientes de cuál es la incógnita, porque aquí tenemos varias letras, tenemos A y tenemos X. ¿Quién sabe? Tal vez podrían decirme que despeje A, pero en este caso estamos despejando X, por lo tanto X es la variable en la cual yo me voy a centrar. Es por eso que no me tengo que confundir con que aquí esté la A al cuadrado, sino que tengo que buscar la X, esa es mi variable, que esté al cuadrado para que sea mi primer término. Luego la que está a la 1 para que sea mi término independiente. Y este otro, aunque tenga un cuadrado, no importa, porque no tiene X, entonces ese es mi término lineal. Muy bien, lo vamos a multiplicar por menos 1, como ya les dije alguna vez. Para mí es más cómodo si lo manejo todo con positivo, o al menos el primer término con positivo. Muy bien, y una vez que nosotros hemos llegado a esto, podríamos ir por factorización o por ecuación, por fórmula general. Vamos a hacerlo primero por factorización, a ver si se puede. Entonces, si es que se pudiera, tiene que ser por ASPA. Aquí sería 2X, aquí sería X, por aquí podría estar 3A, por aquí estaría A. No vamos a explicar el método de ASPA ahora, ¿verdad? Porque ya deberíamos conocerlo bastante bien. Muy bien, y estos dos restados me da el AX que yo necesito. Este tendría que ser negativo, y este negativo, y así más por menos me da el menos. Y listo, entonces estos son los factores que yo voy a tener. El primer factor sería estos dos de aquí arriba, que es 2X más 3A. Y el segundo factor sería esto de acá, que es X menos A, y todo eso es igual a 2A. No nos olvidemos, muchas veces yo he visto que se desarrollan algunos estudiantes hasta esa parte, y se olvidan de todo lo demás, pues falta. La factorización es solo un paso, tenemos que resolver la ecuación de segundo grado. Pero eso ya es fácil. O este factor es 0, O este otro factor es 0, y ahí van a estar mis dos soluciones. Entonces, perdón, 0. Entonces, si este factor es igual a 0, X, vamos a despejarlo. X va a ser igual a menos 3A medios. Muy bien, yo ya tengo ahí el primer valor de X, y si este otro factor fuera 0, entonces X va a ser simplemente igual a A, y ese va a ser mi segundo valor de X, y ahí están mis dos raíces. Entonces, espero que se haya entendido. Vamos a hacer un ejemplo más. Aquí está. Tenemos otra ecuación de segundo grado. Nuevamente, lo primero que vamos a hacer va a ser ordenar. Y yo voy a tener aquí 2X al cuadrado, aquí tenemos dos términos que tienen AX a la 1, es decir, dos términos lineales. Lo voy a poner primero el B porque es positivo, solo por gusto, y luego el 4AX, y después esto se va a venir aquí a restar. Muy bien, ahora, y todo esto es igual a 0. Este es mi término cuadrado. Mi término lineal está aquí en estos dos términos, porque los dos son lineales, ¿verdad? Y este sería el independiente. Primeramente, vamos a escribirlo bien. Vamos a escribir esto como debe ser. Entonces, yo voy a sacar factor común, pero el factor común que sería X, lo voy a poner adelante, y aquí va a ser B, menos 4A, y todo por X. Es lo mismo, ¿no ve? Cuando yo saco factor común, generalmente lo pongo aquí, pero yo en una multiplicación puedo cambiar de lugar los dos factores. ¿Por qué lo escribí así? Porque así se nota un poco más que aquí está el término cuadrado, el término lineal, y ahora esto va a ser el término independiente. Muy bien, y ahora vamos a resolverlo. Podríamos hacerlo por factorización, pero vamos a ver, vamos a probar ahora con fórmula general. Y pues vamos a sacar, lo voy a hacer con otro color para que no nos confundamos. Entonces, esto de acá va a ser el A según mi fórmula general, no la A de esta ecuación, no va a ser esa, sino va a ser de mi fórmula general, por eso lo estoy haciendo con amarillo. Entonces, A de mi fórmula general va a ser 2. Todo esto va a ser la B de mi fórmula general. Y todo esto incluyendo el signo va a ser la C de mi fórmula general. Entonces, pues yo voy a utilizar mi fórmula general. Vamos a ver a qué llegamos. Recordemos que mi fórmula general es esta, ¿verdad? Sobre 2A. Muy bien, entonces empezamos ya a calcular menos B. B en este caso es todo esto. Y su negativo va a ser, pues, lo vamos a hacer paso a paso, menos B menos 4A. Muy bien, yo ya hice esto. Ojo, no confundir esta B con estos de acá, por favor, no lo confundiremos. No sé si hacerlo con otro color. No, lo vamos a hacer, ya, lo haremos con otro color. Lo vamos a hacer otra vez con este mismo, porque sería menos, todo esto de acá, ¿no ve? menos B menos 4A. Muy bien, más menos. Ahora me dice B cuadrado. B es todo esto, entonces yo lo voy a poner B menos 4A, todo al cuadrado. Menos, me dice, 4A por C. Entonces, 4A, que vale 2, por C, que vale menos 2AB. Menos 2AB. Y pareciera algo bastante complicado, pero vamos a ver que en el fondo no es tan difícil. Y todo eso sobre 2A, y A vale 2. Muy bien, ya, estamos un poco más cerca, pues vamos desarrollando. Primero desarrollo este negativo, entonces esto se va a volver 4A menos B, ¿verdad? Y cambiándolo de lugar más. Más menos. Ahora aquí está lo interesante dentro de esta raíz. Vamos a desarrollar el trinomio cuadrado perfecto. Aquí como que la calculadora ya no nos va a salvar, ¿verdad? 8AB más 16A cuadrado. Muy bien, he desarrollado el trinomio cuadrado perfecto, y ahora vamos a desarrollar esa multiplicación. El signo va a ser más por el doble menos, 4 por 2, 8, por 2, 16. Entonces esto va a ser 16AB. Muy bien, y raíz de todo eso, y todo eso sobre 2 por 2, que es 4. Seguimos. Aquí no puedo hacer mucho. Ahora, veremos qué podemos hacer acá. 16 con menos 8 se pueden sumar, y me va a dar más 8. Son términos semejantes. Entonces voy a tener B cuadrado más 8AB más 16A cuadrado. Y todo eso sobre 4. Seguimos, y seguramente algunos ya saben lo que viene a partir de ahora. Pues a ver, vamos a ver, X. Voy a copiar la primera parte, 4A menos B más menos. Esto de acá es un trinomio cuadrado perfecto, que sería B más 4A y todo eso cuadrado. ¿Verdad? Porque si yo desarrollo este trinomio, voy a tener el cuadrado del primero, B cuadrado, el cuadrado del segundo, 16A cuadrado, y el doble de la multiplicación de ambas raíces, 8AB. ¿Verdad? Entonces ahí está, es un trinomio cuadrado perfecto. Como pueden ver, la importancia de la factorización y pues todo eso sobre 4. Y aquí vamos a continuar un poco. 4AB menos B más menos, y ahora esta raíz se va a ir con este cuadrado y después del más menos entonces me va a quedar el B más 4A y todo eso sobre 4 y cada vez está un poco más sencillo, ¿no ve? Entonces de acá vamos a ir a nuestros dos resultados. No tengo espacio acá a la derecha pero lo voy a tener que escribir entonces así, lo vamos a poner aquí con flechitas. Un X, mi primer X, va a usar el más. Entonces va a ser 4A menos B más todo esto. Ese más va a ser que no cambie nada de signo y todo eso sobre 4 se simplifica y me va a quedar 4 más 4, 8A y 8A entre 4 a ver, lo vamos a escribir aquí, 8A entre 4 y de ahí nosotros llegamos a que X, nuestro primer X va a ser 8 entre 4, 2. Ahí está, no está tan complicado como parecía y de aquí vamos a sacar nuestra segunda posibilidad que va a ser el X2 el cual ahora va a utilizar el menos. Entonces esto va a ser 4A menos B pero esta vez utilizando el menos lo que va a hacer es cambiar el signo de los dos que están acá va a ser menos B menos 4A y todo eso sobre 4 entonces si nosotros aquí desarrollamos un poco ahora estos dos se van a simplificar y me va a quedar menos 2B y todo eso sobre 4 lo cual también se puede simplificar un poco y de ahí yo puedo llegar a que X2 va a ser igual a menos 2 entre 4 va a ser un medio el 1 ya no se escribe y eso va a ser igual a B sobre 2 entonces nosotros ahí tenemos la segunda raíz de esta mi ecuación entonces la primera raíz es 2A la segunda raíz es menos B medios y como pueden ver las raíces son literales porque estamos hablando de una ecuación literal bueno entonces ya han visto se puede utilizar los dos métodos ya sea la factorización o la fórmula general al final igual vamos a lograr llegar al resultado y como siempre aquí hay varios ejercicios esta parte es muy importante practicarla creo yo que resolver ejercicios literales como estos son los que garantizan que realmente entendamos toda la teoría la parte algebraica sobre cómo resolver una ecuación de segundo grado muy bien entonces espero que se haya entendido que les haya gustado apoyen al canal suscríbanse denle un like bueno pues eso y nos vemos en el siguiente vídeo